Unidos empieza a reducir el personal en su embajada en Ucrania. El domingo por la noche el Departamento de Estado ha ordenado a las familias de los diplomáticos que salgan del país y ha autorizado a los trabajadores no esenciales a que también se vayan si quieren. A los ciudadanos estadounidenses en Ucrania les recomienda que consideren irse ahora en los vuelos comerciales. Una decisión que muestra el creciente temor a que Rusia invade Ucrania, con las más de 100.000 tropas que tiene apostadas en la frontera. Hace días que la Casa Blanca alerta de que esto puede ocurrir en cualquier momento y en su comunicado el Departamento de Estado cita informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania. Dice que las condiciones de seguridad son impredecibles y que se pueden deteriorar rápidamente. La vía diplomática sigue viva. El viernes los jefes de la diplomacia de los dos países acordaron en Ginebra seguir conversando, pero la tensión sigue en aumento. Estados Unidos está enviando ayuda militar a Ucrania y Biden sopesa enviar tropas al flanco este de la OTAN, a Polonia o los países bálticos. Es una de las opciones que le han presentado los jefes del Pentágono a Biden este fin de semana, según publica el New York Times. Arranca una semana crucial. Mientras Estados Unidos prepara su respuesta en caso de invasión, prepara también un documento por escrito para entregarle a Rusia y eso puede ser un punto de inflexión en las negociaciones.